Menos plástico, más voluntad. Esta es una campaña que de forma cultural, artística, se va a dar inicio. Primero, con el pintado de este mural, varias escenas teatrales, van a haber cantantes, y engloba un material de Facebook, de material de redes sociales, donde vamos a estar dando énfasis al menos uso de bolsas plásticas, y no solo de bolsas plásticas, de plástico en general. Nuestros artistas representan a varias personalidades cruceñas, bolivianas en sí, y bueno, ellos son testigos claves del crecimiento abrupto del tema de nuestra sociedad, nuestra ciudad, así como también de las bolsas plásticas en general. Esta es una actividad que llega a sensibilizar, llega a concientizar al vecino, y buscamos el apoyo de Buitin, porque de todo depende de nuestro... Desde esta semana empieza el pintado del mural, el material vamos a estar difundiendo también en transcurso de la semana, estamos dando énfasis a hacer el uso de bolsones reutilizables, entonces así es que cuidamos nuestro medio ambiente. Va a tener una serie de activaciones artísticas, para hacer un llamado a la ciudadanía, y una de las estrellas de la campaña va a ser el pintado del mural, que ven en la parte de atrás, que se va a activar justamente para que los protagonistas, que son los monumentos vivos, esos monumentos que vieron una Santa Cruz, en donde no había tanto plástico, en donde no se usaba tantas bolsas plásticas, en donde nuestras abuelas no utilizaban tanto uso de estas bolsas, que están viendo cómo crece esta ciudad, y cómo nos hemos llenado sin motivo de estos plásticos. Entonces va a contar del pintado del mural, activaciones artísticas, hay también unas alianzas que a través del gobierno autónomo municipal se van a hacer con algunos comercios, para poder tener una activación y una bajada mucho más asentada, y por supuesto también va a tener una campaña muy fuerte, como tiene que ser, a través de las redes sociales. Yo creo que entre todos podemos hacerlo, de una manera amable hablar con las personas, porque hay muchas formas para llegar a la población, y una de ellas es a través de estos más de 30 metros de mural, donde gracias a esta fundación, Gaima Cruz, se va a llevar a cabo para que la gente tome conciencia de la necesidad de tener una ciudad limpia, y no solamente son las bolsas plásticas, es todo lo que conlleva la limpieza, que eso habla mucho de una ciudad, donde nos adaptábamos de ser tremendamente, sobre todo impecables, donde nuestras abuelas barrían las calles, barrían las aceras, entonces ahora queremos incentivar a la gente para que tome conciencia.